Y continuamos con este Infoclaxo especial. Ustedes saben, venimos hablando en diferentes tramos y con diferentes entrevistadas y entrevistados sobre lo que sucedió en este encuentro de la semana pasada, múltiples caras de las desigualdades, equidad y democracia en Europa y América Latina, para tratar de pensar algunas de las cuestiones centrales que pueden funcionar en lógica de puente, de trabajo común, de ejercicios en un camino con cierta similaridad o no. O qué cosas pueden ser positivas para este diálogo, para pensar salidas en un momento en el cual la disputa de muchas cuestiones centrales, inclusive muchas de ellas que parecían disputas, no sé si necesariamente saldadas, pero que parecían haber consensos muy generalizados, daría la sensación que en el último tiempo algunas de las nuevas derechas, las nuevas extremas derechas o el nombre, los diversos nombres que se pueden encontrar a estos fenómenos de derecha, en algún punto están poniendo sobre la mesa o en crisis algunas cuestiones que parecían saldadas, inclusive algunas cuestiones de la convivencia democrática. Tenemos el lujo y el placer de recibir a Gabriel Kessler, investigador y docente de la Universidad Nacional de la Plata y de la UNSAM, también del CONICET, del querido CONICET de Argentina, que está conectado con nosotros y participó del encuentro de la semana pasada. Gabriel, bienvenido al Infoclaxo, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, la verdad que fue un placer haber estado en esa reunión, ese día de algo tan interesante de Madrid y es muy interesante poder compartirlo con quienes siguen Infoclaxo. Bueno, a ver, Gabriel, la verdad que es interesante encontrar algunos caminos conjuntos, ese diálogo tan potente que puede haber entre Europa y América Latina y el Caribe. ¿Cuánto de esto tiene que ver con la Agenda 2030 y por ahí cuáles son un poco las líneas argumentales de estos caminos en los cuales podemos pensarnos, podemos referenciar algunas cosas entre América Latina y Europa? Sí, hubo algunas mesas ligadas sobre todo a desigualdad social, otra ligada a feminismo y otra ligada a la cuestión climática, cambio climático, que mostraron algunas agendas comunes y sobre todo como era un diálogo y creo que eso fue un gran hallazgo, fue no que Europa le recomiende, aconseje o enseñe a América Latina, sino ver qué se puede aprender y qué se puede hacer en conjunto, o algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, desde el lado europeo hay una conciencia de que para la Unión Europea actual el actor privado es muy importante en lo que es la relación con América Latina y desde ahí hay como un intento de las organizaciones sociales europeas, por ejemplo, de aumentar el margen de responsabilidad que tienen las empresas europeas, en este caso que invierten en América Latina, por las consecuencias de sus acciones. Es decir, y eso me parece que es una pugna, un desafío que está haciendo el interior de la Unión Europea, lo vimos con nuestras colegas europeas que estaban ahí, donde una empresa no puede desconocer cuando invierte en América Latina, que parámetros ambientales, parámetros de derechos humanos, parámetros de género, que son obligatorios, que son ley en sus países de origen, pueden no ser aplicados o ser desconocidos en América Latina a todo lo largo de la cadena productiva de insumos, de proveedores de sus incumbencias. Y eso es muy novedoso, es muy importante porque, por ejemplo, una empresa que, imaginemos una europea, subcontrata en una cadena de productores y productoras a un proveedor que utiliza, llamémosle, trabajo esclavo, trabajo infantil, o no respeta normas ambientales o cualquier tipo de normas de derechos humanos, la empresa europea no puede decir, ah no, yo desconocía por qué esto ha sido una cadena de subcontratación o no, es responsable de toda la cadena. Y creo que es de las cuestiones que escuchamos, que fueron muchas, fue muy rico el diálogo. Creo que hay ahí, claramente están pugnando al interior de la Unión Europea, actores europeos que tienen que tratar de imponer eso en sus países como algo muy importante. Es decir, como dijo una colega que participó, dijo, no me importa que usted sea bueno, no me importa lo que usted, de corazón, o que haga empatía con América Latina, nos importa que usted respete la ley como se la debe respetar en su país. Y eso nos parece que es un punto muy importante, muy significativo y que puede tener consecuencias interesantes para el diálogo entre unos países, una región y otra. Gabriel, pensaba mientras que te escuchaba, digo, algunas cuestiones que se han transformado como muy revolucionarias en el marco de discursos tan fuertes, tan brutales, que de algunos sectores que dicen, pero si el mercado regula todo, si el mercado va a ser el encargo, los privados van a regular todo. Pensar que hay acuerdos entre los estados, pensar en cómo las normativas internas tienen que ser centrales para el cumplimiento. Digo, ¿cuándo eso se empezó a transformar en algo revolucionario? Digo, ¿quién corrió la marca de la cancha en todos estos debates? Se fue corriendo de a poco, se fue creando una imagen que no se condice, obviamente, con la realidad de que Estado es una cosa y que mercado es otra y que lo que se le quita a uno se le da a lo otro. Y en el diálogo europeo lo que me parecía interesante, y eso sí se contradice con algunas cosas que estamos viendo en América Latina en general y en la Argentina, en el país donde yo estoy en particular, que es nadie del diálogo europeo presuponía que había mercados que funcionaban solo. Toda la discusión partía de la base que era cómo regular mejor ese intercambio entre privados, entre públicos y privados, en las distintas formas de imbricación que hay entre Estado y mercado, justamente en las relaciones internacionales. Por eso, traía este ejemplo donde justamente partía de la base que había una regulación del Estado en el intercambio comercial y justamente la pregunta era cómo mejorar desde el punto de vista de una agenda de desigualdad, una agenda de derechos humanos, una agenda feminista, una agenda climática, para que nadie pueda deslindarse de las responsabilidades de allí donde está comerciando, allí donde está negociando, allí donde está obteniendo beneficios. Y eso me parece que mostraba una mirada que es muy interesante para el diálogo y que para América Latina en estos momentos, en algunas coyunturas, es importante. Gabriel pensaba también en el marco de la región más desigual del planeta, como es América Latina, digo, y en donde se vivencia muy de lleno todo esto, pero qué importante que la lógica del diálogo del otro día se enmarca en algo diferente. Vos decías, cruzar puentes, diálogo y no lógicas más coloniales, como muchas veces se ve en algunas cuestiones entre Europa y América Latina. Exactamente. Desde el planteo que hizo el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, desde Claxo, de la Universidad, Carlos III, que son quienes promovieron este diálogo, estaba planteado desde el comienzo, y no fue solo un slogan bien pensante, sino que se veía en cada mesa. Por ejemplo, en la mesa de feminismo fue claramente como las colegas europeas retomaban y decían con ejemplos muy concretos, como las feministas latinoamericanas habían de alguna manera marcado el camino, enseñado, dando conceptos, luchas que fueron retomados por Europa. También en relación a las cuestiones climáticas, como muchas luchas, sobre todo en ese cruce que hay entre ecofeminismo, ecoindigenismos, también Europa había tomado, o por lo menos actores europeos y actrices europeas comprometidos con el tema, muchas de las luchas, de los conceptos y de los avances que se habían hecho en América Latina. Así que creo que fue de las primeras veces donde ese diálogo fue claramente encarado por todos los actores y las actrices presentes como un diálogo, y eso cambia. Aún mismo, como latinoamericano, mi mesa fue sobre la agenda de desigualdad, mi presentación también iba un poco en esta idea de, bueno, en qué la experiencia europea nos puede ayudar. Y la verdad que es cierto que en términos de desigualdad social, sí creo, y en políticas contra desigualdad, la agenda europea tiene algunas cosas que son interesantes para ser retomadas por América Latina, sobre todo sabiendo qué funcionó, qué no ha funcionado, algunas medidas que ellos han adoptado antes y también con más amplitud y más presupuesto y más política. Entonces, ahí el diálogo, hay Europa, sigue siendo un lugar para mirar en algunas buenas prácticas y eso apareció claramente como un diálogo a vida y vuelta en nuestras mesas en esa jornada tan interesante. Gabriel, te llevo a la República Argentina, te llevo a lo que se pone en juego en las próximas elecciones. A ver, en principio digo, ¿qué es lo que está en juego el próximo domingo? ¿Qué está en riesgo? Digo, porque la verdad que la cantidad de alertas que surgen de diferentes sectores, digo, vimos de sectores de la economía, de la cultura, de la ciencia, digo, claros discursos, pero también de la institucionalidad democrática, ¿no? Digo, hay un sector que claramente está reivindicando el periodo de la dictadura militar en la República Argentina. ¿Qué es lo que encontrás de riesgo concreto ante un eventual triunfo de Javier Milei en la presidencia argentina? La verdad que yo creo y siento como muchos y muchas, como diría una gran parte de los habitantes al centro de este país, que todo está en riesgo. Está en riesgo la democracia, está en riesgo la gobernabilidad, está en riesgo el bienestar, está en riesgo la convivencia entre nosotros y nosotros, está en riesgo lo que se ha logrado, está en riesgo lo que falta conseguir, está en riesgo algunos consensos que habíamos considerado hasta ahora conseguidos como relación a la dictadura, al terrorismo de Estado, nunca más en el sentido primero que se entienda, pero en otros ámbitos también. Yo creo que está en riesgo todo. Realmente creo que como todos y todos estamos sumamente preocupados y lo hemos visto también fuera de la Argentina. Preocupa, por supuesto, a quienes podemos padecer si Milei y Villaruel son elegidos como fórmula presidencial, pero también en este viaje y en otros que estuve realizando cercanamente, la preocupación por Argentina es muy fuerte, hay mucho temor, mucha decisión y mucha dificultad de comprender. ¿Cómo puede ser que estén pasando por eso? Por supuesto la situación es dificilísima, la alternancia democrática es parte de la alternancia democrática, pero la oferta electoral desde el punto de vista de la existencia de Milei es algo que había sido inimaginable hasta hace poco. Y sabemos que las derechas extremas están emergiendo o se han emergido en América Latina y se han transformado en una opción lamentablemente que ha ganado algunos países, pero esta tiene además un componente destructor del consenso del pasado y de inestabilidad en la misma capacidad de gobernabilidad de quien aquí vemos como una figura que podría ser presidente Milei. O sea que sí, sobre todo estamos muy preocupados. Gabriel, en este camino, digo, en base a lo que vos decís y de los riesgos, se vio, a ver, entendería que es algo transversal el voto que obtiene Milei, pero entre esos sectores, sectores muy vulnerabilizados que también se vieron seducidos o seducidas por Milei como candidato. ¿Qué es lo que puede hacer que alguien que daría la sensación que un análisis bastante primario podría verse muy perjudicado o perjudicada con un gobierno de Milei? ¿Puede entender que en Milei hay una capacidad de ruptura necesaria o hay una necesidad de votar a ese candidato? ¿Es el enojo? ¿Es subirse a una situación de bronca o es una estructuración bastante más compleja que esa? Yo creo que hay, basado en los estudios que estamos haciendo y que están haciendo otros colegas, si bien yo no estudio específicamente el fenómeno de Milei, pero si un proceso de polarización en las sociedades latinoamericanas, uno vota por diferentes razones. Entonces hay varias cosas que vos dijiste, hay enojo, hay frustración, hay un rechazo de muchas personas a lo que es la experiencia kirchnerista y una idea de dar vuelta a la página, al costo que sea, hay acuerdo con algunas cuestiones puntuales, hay un peso muy fuerte en la identidad negativa y eso se ha visto, por ejemplo, en la elección última en Brasil, donde a pesar de numerosísimas críticas hacia Bolsonaro, lo vimos en un trabajo con Gabriel Bomaro sobre votantes brasileños, criticaban una y otra vez a Bolsonaro y finalmente les preguntábamos, ¿pero a quién van a votar? No, a Lula votó contra Lula. Es decir, hay un peso de identidad negativa. ¿Hay alguna gente que vota por Milei, no necesariamente por enojo, sino porque considera que algunas de sus propuestas respecto al mercado son positivas? Hay una cantidad de votos diferentes. Yo creo que igual la diferencia de entre ahora, víspera del ballotage, y lo que pasaba cuando fuera primaria, es que ahora es una opinión personal y tiene algo normativo, pero bueno, las cien sociales tienen algo normativo. El que vota a Milei sabe a quién está votando. No puede, desde mi punto de vista, argumentar, ah, yo eso no lo sabía. Creo que se ha dicho, y lo han demostrado las ciencias sociales en otros países, no todos los votantes de Trump eran trampistas en su totalidad. No todos los votantes de Bolsonaro adherían a todo el ideario de Bolsonaro, pero debemos decir, el que votó a Trump, el que votó a Bolsonaro, por lo menos en la segunda vez, el que vota a Milei sabe a quién está votando. Y a mí me parece que hay una responsabilidad. O sea, hay una responsabilidad de lo que eso pueda sucederle a la sociedad. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad con nuestro voto, y creo que no es lo mismo Milei que otras opciones de centro de derecho, de hecho, que es parte de la oferta democrática, que a uno le puede gustar o no. Me parece que acá estamos en algo, en un límite. Creo que es un límite, por eso creo que esa consigna que de algún modo hace un juego con el nunca más nunca mi ley, es nunca mi ley. Y eso, repito, para mí no es lo mismo con otras opciones que pueden disgustarme totalmente, pero que de alguna manera no ponen en juego la vida democrática en este país. Yo creo que ya estamos en una situación demasiado compleja como para que una experiencia, en el caso que suceda, no tenga consecuencias nefastas para nuestra sociedad. Gabriel, en este camino tan complejo, entiendo que gane o no gane Milei, la apertura de un sector de ultraderecha o de derecha extrema parece haberse abierto, digo, o en todo caso te pregunto, ¿te parece que más allá de lo que sucede al domingo, estamos hablando de una nueva derecha, una nueva construcción de la derecha en la República Argentina, la cual va a acompañar durante bastante tiempo más, más allá del resultado electoral? Creo que todavía es temprano para decirlo. O sea, obviamente algo emergió, algo se cristalizó, hay un tema de oferta, o sea, Milei es lo que se le ofreció a la sociedad para marcar lo que parecería el cambio más radical. ¿En cuánto eso va a consolidarse? ¿En cuánto eso no es un, no diría un fenómeno, un proceso relativamente pasajero o que va a tener menos presencia de lo que es el trampismo en Estados Unidos o el bolsonarismo en Brasil? La verdad que todavía es un poco temprano para saberlo. Hay algunos casos, eso sucede, son más pequeños, por ejemplo, en las elecciones del 2018 en Costa Rica hubo una opción de extrema derecha, Alvarado, los dos candidatos se llamaban igual, y luego de esa coyuntura donde toda América Latina se sorprendió, por el ejemplo costarricense de una democracia muy asentada, eso se diluyó. Ahora igual hay una opción, hay un candidato de hecho, pero digamos, hay que esperar un poco, pero obviamente algo cambió. Obviamente se pasaron algunos límites del consenso democrático que habíamos alcanzado en los años 80, me refiero a la cuestión de los desaparecidos, a Victoria Villarruel y a Milei mismo, hablando sobre el tema, o ayer mismo reivindicando a Thatcher, que responsable del asesinato de argentinos en la guerra de Malvinas, como un héroe hay límites que se han pasado. Es cierto que a veces cuando se pasan límites, como lo ha hecho, lo ha demostrado el trumpismo en Estados Unidos, el campo de lo posible, de lo legítimo de decir, se extiende un poco, pero también yo confío en la fuerza de la coalición, no digo en un sentido amplio, democrático, progresista, con todo lo que esa palabra puede inclinar, que tiene la Argentina, que es muy fuerte también. Pero es cierto que algo ha cambiado. Gabriel, en el marco de todo esto, el tema relacionado con la ciencia se volvió central, veíamos ahí un documento firmado por muchos directores y directoras de centros con ICETS, con la preocupación concreta. El ataque también fue bien concreto, casi en una lógica bastante calcada, lo que ha hecho el macrismo algunos años atrás, persiguiendo desde redes sociales, investigadoras e investigadores. Entonces hay dos preguntas, Gabriel. La primera es, ¿qué implica, después de todo lo que dijiste, un triunfo de mi ley para las ciencias en general y las ciencias sociales en particular? Y por otro lado, digo, ¿qué aporte pueden hacer las ciencias sociales para entender fenómenos tan complejos como el que se está viviendo en Argentina? Las ciencias sociales en particular y la ciencia en general frente a un triunfo de mi ley estarían en una situación desastrosa. O sea, lo ha dicho el candidato más de una vez, desde cerrar el CONICETS, pero muchas veces, alguna gente dice, no pueden cerrar el CONICETS, pero la derecha lo ha hecho el macrismo, lo ha hecho Bolsonaro, lo ha hecho Trump, lo ha hecho... estábamos en España y nos decían que también lo había hecho el PP en España. La derecha, de una forma simple y menos ruidosa, llamémosle, de atacar a la ciencia o a lo que le considere que no está dentro de su campo, es desfinanciando. Alcanza con desfinanciar aunque no cierren las instituciones y ya estás atacando a la ciencia sin necesidad del costo político cerrar. Entonces creo que eso es parte del programa del gobierno de mi ley. No hay mucho para pensar que hay una política de miedo, como dice mi ley, sino que lo consideran que todo ese gasto es un gasto innecesario y en particular las ciencias sociales. Y creo que las ciencias sociales latinoamericanas en general, pero argentinas en particular, en el país donde estoy, tiene un compromiso muy alto con luchar contra todo lo que sea un retroceso de la democracia. Y creo que hay mucha gente que se ha puesto a pensar, a estudiar, a explicar y a militar y a tratar de buscar toda la forma de llegar a la sociedad para mostrar el peligro que se está. Esto en los chats, que hay muchos de las investigadoras, los investigadores, hay todo el tiempo de preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a nuevos públicos para que entiendan el riesgo que esto implica para distintos sectores de nuestro país? Y creo que en ese sentido estamos muy movilizados, muy movilizadas, como estuvimos en la pandemia, como estuvimos en un montón de eventos donde se requería un compromiso de los investigadores para poder aportar en lo que podamos, por lo menos en intentar comprender lo que está sucediendo y en hacer que nuestro mensaje, de las maneras que puedas, se extienda a distintos lugares de la sociedad. Yo creo que sí, que estamos todos muy movilizados. Gabriel, te queremos agradecer enormemente. Ojalá que el próximo encuentro sea un momento más amable, más tranquilizador. Sí, ojalá, ¿no? Y de manera presencial y que realmente el análisis sea el riesgo que podríamos haber pasado y no el riesgo que estamos viviendo. Pero gracias, Gabriel, porque nos ayudó a esta reflexión y sobre todo saber algunas cuestiones dónde pararse, que eso es central en momentos tan nevelinosos como este. Así que muchísimas gracias por el encuentro. No, muchas gracias a ustedes y un gran saludo a quien vean Teleclaxo. Muchas gracias, eh. Gabriel Kessler, investigador y docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la UNSAM, integrante del CONICET, momentos centrales para hablar con integrantes tan valiosos del CONICET de Argentina. Separamos y seguimos con este Infoclaxo especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!